Bienvenidos a De un otro a otro, un programa conducido por Andrea Silva y que te invita a reflexionar en el ser, el bienestar y compartir. Comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ayer voló un ángel y este programa que dicen no son coincidencias. Me encontré a otro ángel que le dará sentido a este programa. ¿Alguien se adelantó? Con un alma de niño, hoy está volando alto. Este programa es para ti, Erma, Carlos. Y para ti voy a dedicar estas palabras de Rosario Castellanos y que hablando de esas no coincidencias, un estupendo cuentacuentos que ahorita voy a hablar de él, trajo estas palabras que son como anillo al dedo. Gracias, Marco Antonio. Y ahora agradezco este encuentro que le dará un gran sentido a este programa. Muchos saben y otros no, soy psicoanalista de niños y para mí la infancia es vida. Los cuentos, ese colorido que tenemos desde la infancia, pues son tonalidades que le van a dar un recorrido a nuestra historia. Y dentro de la mía, me encontré el fin de semana a una persona con la que hice clic y dije, él tiene que estar en este espacio. Y ese él es un excelente cuentacuentos que tiene una gran trayectoria. Les platico para quienes no nos están viendo y nos están escuchando. Pues imagínense la gran trayectoria que orgullosamente es mexicano. Él es cuentacuentos, es escritor, poeta, cantante. Le da una gran importancia a las letras, a la escritura, a la armar. Iba a decir ludotecas, pero no son ludotecas. Es una combinación de ludotecas con los libros que nos invita a la lectura, a crear y a escribir. Y lo interesante, amigos, es que eso lo podemos hacer a cualquier edad. Entonces, yo pienso una ludoteca. Yo tengo ganas de poner una ludoteca, que ya lo platicaremos. Y justamente una ludoteca, si yo les digo ludoteca, pensamos en niños. Y es una mentira. Es seguir rescatando esa parte infantil a lo largo de nuestra vida. Y aprender a disfrutar esa parte de la infancia a través de los cuentos, de la escritura y de la lectura. Quiero que él nos hable un poquito de su semblanza. Porque, como les decía, él es mexicano, pero que ha puesto en alto nuestra esencia, esa identidad mexicana a lo largo de grandes países. Colombia, en Europa. Bueno, aquí en Latinoamérica. Ya nos platicará. Porque más que hablar de esa grande trayectoria, que él nos la va a decir de manera muy breve. Porque quiero que más bien nos centremos en las grandes riquezas que tiene que compartirnos. Él es Marco Antonio Vázquez Barrera, conocido como Marconio. Marconio, bienvenido a este espacio de un otro a otro. Es una gran alegría que coincidamos que, mira, si lo hubiéramos planeado para más tiempo, quién sabe si hubiéramos podido concibir. Lo importante es que hoy estás aquí. Bienvenido, Marconio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Marconio. Soy contador público de cuentos. Me dedico a contar cuentos, mitos, tradiciones, leyendas, historias, relatos y chismes. Entonces, lo mejor de la vida son los chismes. ¿Qué es el chisme? Y de ahí va a salir el cuento. El chisme es esa gotita que nos puso Dios en el corazón. ¿Y qué hace? Que todos los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos un deseo muy grande. De contarle a otro lo que vimos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que inventamos o lo que otro nos contó. Todos los seres humanos tenemos esa gotita de chisme. Y de esa gotita de chisme nacen todos los cuentos, todas las novelas, todas las series, todas las telenovelas, todas las películas, todas las obras de teatro, todos los relatos cortos y todas las historias de ficción. De eso, que cotidianamente estamos buscando, cambiándole canales a nuestra computadora o a nuestra televisión para encontrar una buena historia. O andamos buscando en las carteleras del teatro una buena obra para que finalmente nos cuenten un cuento, una historia de diferentes maneras. Entonces, pues a eso me dedico desde hace veintinueve años a contar cuentos. Y el día de hoy vamos a platicar de para qué sirven los cuentos y la poesía. El programa lo empezaste con un poema de Rosario Castellanos, dedicado al ángel que nos trascendió el día de ayer y que ahora está en alguna eternidad gozando de su legado y de su fuerza. Y mirando como lo recordamos. Y entonces, ¿para qué sirven los cuentos? ¿Para qué sirven los cuentos? ¿Para qué sirven los cuentos? Pregunta, pregunta. ¿Para qué sirven los cuentos? Pues, ¿para qué sirven? Dígate que yo puse, a ver, los cuentos pueden servir para reconstruir. Pueden servir para ponernos tristes porque haces, en esa reconstrucción, haces una creación que te permite regresarte a cosas, ¿no? Pero también permite imaginar, crear, reír, ¿no? Fortalecernos porque los cuentos fortalecen el alma. A ver, vamos. La personalidad. Vamos, poquito, 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 poquito. Se va a poner todo tan interesante, a ver. Y te voy a empezar contando un cuento. Ajá, sí. Mira, este es un cuento dedicado, debido a que tú te dedicas, tú dedicas tus sonrisas, tus energías, tus bendiciones, tus fuerzas, las dedicas a restablecer el camino de quien lo han perdido un poco. Ajá. Pues, entonces, te voy a contar esta historia. A ver, imaginemos amigos, ¿eh? Había una vez una niña que iba feliz, 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 yo voy a la escuela, feliz, 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 yo voy a la escuela, ya llevo mi torta y la tarea, feliz. Ay, caramba, esta niña era lo más feliz, lo que más le gustaba era ir a la escuela, le encantaba estar con sus amigos, aprender, preguntar, estar con los libros, estar estudiando, le encantaba el recreo, regresar del recreo, lo que más disfrutaba esa niña era ir, estar en la escuela y aquella mañana salió como todos los días cantando feliz, 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 feliz. Voy a la escuela y ahí mis amigos ya me esperan. Y qué suerte, amigos, amigas, papás, lo más bonito de ir a la escuela es que esté cerca. Y ella ni siquiera tenía que cruzar una calle, salía de su casa, avanzaba de la esquina, doblaba la esquina, avanzaba, doblaba la otra esquina y ya llegaba a su escuela. Uy, eso era maravilloso, es lo más bonito que tu escuela, que de cerca. Eso se goza como ningún, ella iba feliz, 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 cuando de repente dio la vuelta a la primera esquina, caminó, 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 hasta llegar a la otra escuela y ahí, en la otra esquina, se lo encontró. Ahí se lo encontró, ahí se lo encontró, un tigre de cuatro metros de altura, con rayas de tigre de cuatro metros de altura, con colmillos de tigre de cuatro metros de altura, con garras de tigre y ojos de tigre y enojo de tigre de cuatro metros de altura. La niña lo miró y quiso escapar, pero el tigre le estorbaba toda la acera y de repente la tuvo de frente y el tigre gritó, ¡Niña! ¡Te voy a comer! La niña se hizo chiquita, 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 quería escapar, pero lo tenía, no podía, no podía irse ni para atrás ni para adelante, estaba apaznada. Se quedó así y otra vez el tigre le dijo, ¡Niña! ¡Te voy a comer! Y la niña pensó que ese era su último día, que terminaría en la panza del tigre y comenzó a hacerse más chiquita, más chiquita. Y cuando por tercera vez le dijo el tigre de cuatro metros de altura, con rayas de tigre de cuatro metros de altura y con garras y aliento de tigre de cuatro metros de altura, ¡Ah! Le volvió a decir, ¡Niña! ¡Te voy a comer! Y la niña, de repente, sintió algo que le bullía en el estómago y que subió por el esófago. Y que llegó a la garganta y de la garganta se fue a... ¡No! No, este es... Se fue al cerebro. Desde el estómago le llegó un recuerdo. Se acordó la niña, así de repente, de sus dos abuelas, de sus tías y de su mamá, que eran mujeres, ¡Uy! ¡Bien fuertes! Fuertes, pero bien fuertes, así que de repente le llegó el recuerdo desde el estómago que se le fue a la memoria. Y de la memoria le llegó a la mente y de la mente el espíritu y recordó a su mamá, a sus tías, a sus dos abuelas, que eran mujeres muy fuertes. Y quien sabe por qué, al recordar eso, otra cosa le empezó a revolversele en el estómago y le subió por el esófago y le subió y le salió de la garganta. Y ahora sí, le salió por la boca y gritó, ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Cuando el tigre escuchó esas palabras, el animalote de cuatro metros de altura redujo su tamaño a dos metros. Pero todavía le volvió a decir, ¡Niña, te voy a comer! Y la niña volvió a sacar fuerzas desde abajo de su estómago y le dijo, ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Y el tigre de dos metros se hizo un tigre de un metro. Pero le volvió a decir, ¡Niña, te voy a comer! Y le volvió a gritar la niña con toda su fuerza, ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Y se hizo un tigre de medio metro y después le volvió a gritar, ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Y le volvió el tigre, le volvió a decir, ¡Niña, te voy a comer! Y la niña le dijo, ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Y le volvió a decir, ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! hasta que el tigre quedó convertido en un pequeño dulce tirado en la calle la niña lo agarró se lo metió a la bolsa y siguió su camino feliz feliz yo voy a la escuela y ahí mis amigos ya me esperan feliz, feliz yo voy a la escuela ya llevo mi torta y la tarea sabes que no podemos matar nuestros miedos pero si podemos hacerlos, chiquitos chiquitos chiquititititos sin dejar de ser feliz muy padre fíjate esa metáfora en la que hoy en día la mayoría vivimos con miedo por muchas circunstancias pero pienso como es un parteaguas la pandemia en la pandemia todos vivimos una parte de miedo porque porque no había la alternativa como pienso cuando un terremoto es en una parte focalizada donde los demás pueden venirte a apoyar y hacen una red de apoyo justamente y te pueden impulsar sostener en la pandemia fue como un sálvese quien pueda y de pronto todo se rompió todos los esquemas se perdieron no había control de nada tuvieras riqueza pobreza vivieras donde vivieras todos quedamos en la vulnerabilidad y entonces ahí nos confrontó con nuestros miedos y fue muy interesante porque dependiendo la personalidad que tuviéramos el núcleo familiar en el que viviéramos y los contextos que fuimos construyendo era lo que te iba a permitir salir y como es un parteaguas porque eso también nos dejó huella así como en nuestra historia eso también es un antes y un después yo digo la pandemia es un antes y un después pero ahora sumándole con todas esas deformaciones que se generaron muchos vivimos con miedo y por muchos factores la delincuencia organizada la desintegración y la toda la descomposición social ahora es por eso tan importante la salud mental fíjate hasta donde te llevó el encuentro tan sencillo sí es que te toca justamente lo que cada uno vivimos es como enfrentas todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida a ese tigre de cuatro metros con las rayas de cuatro metros y en esa voz y pienso fíjate hace unos programas vengo hablando justamente de la depresión de los miedos los temores las crisis de angustia que es eso como te enfrentas y pense en las fobias una persona le puede tener fobia a una hormiga y te dicen como algo tan insignificante no esa persona esa hormiga la vive como ese tigre de cuatro metros en su día a día y por eso es tan importante ser empáticos en todas las cuestiones mentales porque cada quien solo sabemos como las vivimos hay que ser amables siempre y con todas las personas porque todas las personas estamos viviendo una batalla todos siempre tú no sabes esa persona que tienes enfrente qué batalla está viviendo igualito que tú sí claro y lo mínimo que tenemos para empatizar con nosotros es es y cada quien tenemos la palabra la palabra y la palabra se hace cuento y la palabra se hace poesía y sabes a dónde nos lleva el cuento y por eso es importantísimo todo el mundo pregunta ¿y para qué sirve leer? ¿y para qué vamos a leer? ¿y para qué sirve una historia? ¿y para qué sirve un poema? la fórmula es muy sencilla el que lee el que escucha historias o el que lee historias cuentos, leyendas el que lee sabe imaginar sí y el que sabe imaginar sabe resolver los problemas cotidianos con mejores herramientas es muy sencillo el que lee cuentos historias novelas poemas sabe imaginar y el que sabe imaginar sabe resolver los problemas cotidianos con mejores herramientas ahí está el valor digamos práctico más allá de los valores a posteriori intrínsecos que ya sabemos si nosotros quisiéramos darle una utilidad concreta a la literatura a la poesía al cuento desde mi punto de vista y porque lo he visto así sería el hecho de que usted radioescucha hermano que está viéndonos si usted se pone a leer cuentos y poesía usted va a aprender a imaginar y cuando usted imagina todo el tiempo cuando se presentan los problemas cotidianos que los hay no siempre claro todos los días todos todos claro se resuelven con mejores herramientas yo creo que es que tiene que ver como esas herramientas tienen que ver con la tolerancia te generan ir analizando tu capacidad de análisis lo desarrollas ahí ¿no? porque te da la posibilidad de enlazar justamente la creatividad te permite vincular una historia y la otra generar personajes ¿no? son herramientas que te fortalecen en la personalidad ¿no? oye y tú podrías creer que una oración es un poema sí te invito porque también sabemos que el día de hoy nos están escuchando personas que necesitan escuchar algo potente y poderoso como el cuento del tigre sí te invito a leer esta se llama oración para aprender a amar uy de Terese de Calcuta de la madre Terese de Calcuta y dice así escuchen aquellos que hoy sientan que les está yendo muy mal que tienen todo en contra y que preferirían mañana no amanecer escuchen oración para aprender a amar señor cuando tenga hambre dame a alguien que necesite comida cuando tenga sed dame a alguien que precise agua cuando sienta frío dame a alguien que necesite calor cuando sufra dame a alguien que necesite consuelo cuando mi cruz parezca pesada déjame compartir la cruz de otro cuando me vea pobre pon a mi lado algún necesitado cuando no tenga tiempo dame a alguien que precise de mis minutos cuando sufra humillación dame ocasión de elogiar a alguien cuando esté desanimado dame a alguien para darle nuevos ánimos cuando quiera que los otros me comprendan dame a alguien que necesite mi comprensión cuando sienta necesidad de que cuiden de mí dame a alguien a quien pueda atender cuando piense en mí mismo vuelve mi atención hacia otra persona haznos dignos señor de servir a nuestros hermanos dales a través de nuestras manos no sólo el pan de cada día también nuestro amor misericordioso imagen del tuyo qué tal porque es ponernos a prueba no a veces queremos que no tenemos más y no nos damos cuenta y vamos con alguien danos a alguien que esté sufriendo más que nosotros que siempre lo hay siempre siempre lo hay y entonces es cuando sentimos que nuestra vida tiene un sentido una utilidad un sentido que mi mano abrazó a alguien para entregarle un poquito de vida de conciencia universal de ganas de seguir de pie de ganas de seguir respirando es una fórmula maravillosa puesta en palabras 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 y las oraciones en muchas ocasiones como en esta también son poemas ¿a qué edad marconio que hubo algún suceso que más bien dime qué suceso o en qué momento de tu vida dijiste cómo cómo aparecieron esta esta sed de darle un sentido a las palabras a las letras a las historias a los cuentos el armar poemas cómo empezaste en esto yo estudié el teatro estudié teatro en el centro universitario de teatro en la UNAM estudié letras en la UNAM y estudié música y de repente alguien alguna amiga me invitó a escuchar cuentacuentos en Coyoacán que desde hace treinta y cinco años se cuentan dos domingos a la una y media en la plaza Santa Catarina promovido por la gran maestra y amiga Beatriz Falero la reunión de cuentacuentos cada semana pues hace tiempo hace veintinueve años fui a esa reunión y vi lo que estaba haciendo mi amiga Cristina Soní frente al público contando un cuento y me di cuenta me percaté pude sentir en mi alma y en el público como las palabras comenzaban a florecer en el alma de las personas y las personas comenzaban a imaginar y a sentir cosas que no habían sentido y que era improvisar en ese momento todos nos convertimos en un personaje claro cuando el cuento está bien contado cuando está bien hecho cuando está bien elaborado y bien dicho y bien contado y repito sí entonces se vuelve como que todos estamos ahí viviendo nos vamos a vivir al cuento exacto nos vamos a vivir al cuento y lo vemos de cerca y estamos ahí con él y sentimos con él y decimos esto me pasó a mí o conozco a alguien que me contó algo parecido y entonces el cuento se convierte en una forma de identificación inmediata con eso que el cuento nos da estamos en contacto con el universo alterno y decía Martín Garzó un crítico literario los cuentos por medio de los cuentos nosotros podemos acceder a lo prohibido a lo lejano a lo vedado a lo secreto a lo que no nos queda cerca por medio de un cuento podemos llegar a los lugares que en la vida cotidiana no tenemos oportunidad y eso es la posibilidad de viajar y vivir lo que viven otras personas de otros mundos y entonces por eso nos encanta que nos cuenten una historia porque queremos vivir lo que otro está viviendo y esa historia maravillosa que nos están contando que además ¿sabes qué? nosotros somos protagonistas de nuestras propias historias claro y debemos contarlas entonces a partir de los cuentos a partir de los cuentos que tú te cuentas de ti mismo es que comienzas a tener vínculo con el relato ¿sabes qué ha pasado? que nuestro sistema educativo nos dicen todo el tiempo que nuestras vidas no valen la pena ser contadas que lo único que vale la pena ser contado es la vida de los próceres es decir los señores que están en los libros parecería que esas son y la gente que sale en televisión claro parece que esas son las únicas vidas que valen la pena y con esos discursos cotidianos te están diciendo tu vida no vale la pena ser contada y ¿sabes qué? no es cierto claro tu vida y así es como inicio mis cursos para aprender a contar cuentos tu vida es luminosa y digna de ser contada claro tu vida es luminosa y digna de ser contada y la historia que tienes guardada y que no le has contado a nadie pero que te está huyendo hirviendo aquí en el pecho esa es tan importante como cualquier historia que salga en televisión o que esté en los libros y entonces cuando volteas hacia atrás y ves que sucedió pasan historias como esta ¿me permites leer? claro estos son momentos poéticos los momentos poéticos son vivencias fundamentales que nos dejan una huella emocional permanente vivencias fundamentales y esto se llama patines de fierro dedicado para todos aquellos que vivieron con patines de fierro nuestro productor ya no los vio ¿sí viste patines de fierro alguna vez? pero lo mejor no los vivió ahí está porque fueron de los de los setentas de los ochentas bueno para nuestros productores el día de hoy les dedicamos patines de fierro que la diversión hacía mucho ruido ¿no? niños reyes y territorios soberanos asfalto donde los rayos del sol se hacían grises axilas limpias de pelo y olorosas de aventura la calle de los mártires era el Everest de la colonia subíamos por los riscos de cemento postes fríos ventanas oxidadas eran nuestras anclas y arriba y arriba van primera parada la tiendita de la esquina para echarnos un trago de refresco y un sorbo de valor Don Pancho nos miraba envidioso y trataba de vendernos dulces de miedo ¡ay muchachos más raspones! ¿cómo nos quiebran una pata o los plancha un carro? mientras aceitábamos los patines de fierro con luz de nuestros ojos a veces una leve limpieza para afinar su ruido metálica melodía estridencia que marcaba surcos en el aire si un bigotón gringo había ganado siete medallas nadando en la olimpiada ¿por qué nosotros no podíamos romper nuestro propio record? llegamos al pico de nuestro monte la lateral del periférico y desde allí nuestra mirada repasó las etapas del descenso gramática de lo imposible ¿qué son 45 grados de pendiente? ¿qué tanto es un kilómetro? Lito se apostó en la calle Becerra Matis en primero de mayo y Carlos hasta allá en la avenida ya planita pero de ocho carriles ocho peligros contra un convoy de ocho niños en patines que ya vienen bajando agarrados uno a otro por la cintura que suenan como una cascada en brama no hay coches no se frenen pero junto a la lechería se cruza Doña Rosa con sus botellas de vidrio ella rueda nosotros seguimos pero estalla la leche libre libre antes de que pase el camión del agua la velocidad es una lagartija espantada dentro del estómago el mundo es una resbaladilla de imágenes cientos de colores que se precipitan al pasado ya está prendido el verde en revolución apúrense nos hacemos huevito para no frenarnos un tsunami de motores nos amenaza por la izquierda voces y bocinas como son es de tragedia un bocho me rosa la espalda pero ya estamos en la otra orilla triunfadores descarrilados y felices me transportaste esas infancias ¿qué nos regala esta? ¿cuál es la emoción? hay muchas pero la emoción principal no la angustia es les va a pasar algo te vas a atravesar la avenida pero esto lo estás viendo como mamá si lo piensas como mamá piénsalo como mamá no pues la angustia ¿dónde están esos niños? piénsalo como niña no la emoción no hay esos límites es aviéntate ¿no? ajá cuando van bajando ¿no? y van a llegar a la esquina y no hay nadie y cuando el bolcho pasa ¿no? y pero ¿sabes cuál es la emoción? por primera vez por primera vez sentimos el triunfo por primera vez nos sentimos verdaderamente triunfadores habíamos logrado lo que nadie en el mundo había logrado sí, claro o sea, nos sentimos por primera vez saboreas el triunfo porque ya lo habíamos intentado por primera vez te sientes triunfador lo hicimos casi ganamos la medalla sí, claro lo hiciste claro lo lograste ¿no? ajá todos tenemos alguna vez ese punto en donde nos sentimos triunfadores por primera vez ajá esas historias de esto que me sucedió ajá todos tenemos esas historias y de esas historias estamos construidos esas historias hay que contárselas al mundo porque el mundo es mejor si cuentas tus historias y el mundo es mejor si escuchamos nuestras historias claro ajá porque reconstruyes eso es lo que te permite reconstruir ajá por eso es que no hay edad para los cuentos ni para contar tu historia ¿no? ajá fíjate y ahorita pienso cuando un niño te cuenta una historia que es así transparente sin tantas trabas ¿no? cuando dicen los borrachos y los niños siempre dicen la verdad claro que sí ¿no? y como los adultos ahorita que dices todos merecen contar su historia es ¿qué van a decir? ¿qué va a decir? piensas en los modelos en los estereotipos en fin ¿no? y cuando es eso es lo enriquecedor cuando estás con los niños que es aviéntate como en esa historia aviéntate cuéntala pero por eso es lo importante de ser empáticos de abrir esos espacios de decir yo cuento la mía y escucho la tuya claro porque la tuya es importante igual que la mía claro ¿no? sin pensar en 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 los estereotipos en clases sociales en es ¿tú importas? en que hay escritores buenos y yo no soy buen escritor no no todos contamos historias y sabemos contar bien las historias porque estas historias están en nuestro corazón en nuestro corazón ¿sabes qué me hizo pensar ahorita? en en el grupo interdisciplinario que que tengo ser mujeres como mujeres nos cuesta mucho trabajo hablarlo ¿no? y y como yo les digo ser mujeres lo importante es eso que somos mujeres y que cada una tenemos un valor especial por el simple hecho de ser mujeres y que tienen el valor de curar y sanar más a la mano que nosotros los hombres te lo aseguro ustedes están más cerca de las terapias de sanación nosotros tenemos que realizar más esfuerzos para estar en contacto con ello te lo aseguro las mujeres por naturaleza tienen el vínculo con la salud más cercano no es que nosotros no podamos sino que por la sensibilidad el trabajo es más inmediato para ustedes que para nosotros los hombres si no te invito a que leas en voz alta si claro esto de María Sabina nuestra gran curandera experta en hongos chamana auténtica chamana y mira lo que nos dice en un poema a ver María Sabina soy soy la mujer que sola nací soy la mujer que sola caí soy la mujer que espera soy la mujer que examina soy la mujer que mira hacia adentro soy la mujer que mira debajo del agua soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso soy la mujer luna soy la mujer que vuela soy la mujer aerolito soy la mujer constelación guarache soy la mujer constelación bastón soy la mujer estrella Dios porque vengo recorriendo los lugares desde su origen soy la mujer de la brisa soy la mujer rocío fresco soy la mujer del alba soy la mujer del crepúsculo soy la mujer que brota soy la mujer arrancada soy la mujer que llora soy la mujer que chifla soy la mujer que hace sonar soy la mujer tamborista soy la mujer trompetista soy la mujer violinista soy la mujer que alegra porque soy la payasa sagrada soy la mujer piedra del sol soy la mujer luz de día soy la mujer que hace girar soy la mujer del cielo soy la mujer del bien soy la mujer espíritu porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte ¿qué tal? pues yo orgullosa de ser mujer ¿no? y por supuesto que los hombres también tenemos un gran vínculo con la salud pero desde mi punto de vista quienes tienen más a la mano el vínculo con la sanación son las mujeres así lo he vivido así lo he sentido nosotros tenemos que recorrer un poquito más camino también llegamos a ser grandes sanadores pero el vínculo directo está por esto claro en lo que acabas de leer de una gran sanadora claro que recorría los universos inimaginables y que esto tiene que ver con la frase de mi grupo de ser mujeres la fortaleza del mundo tiene que ver con la grandeza de ser mujeres ¿qué es esto? ¿no? ahí está de algo servirá la poesía imagínate claro por supuesto y que de manera breve ya va a terminar nuestro espacio ese recorrido que has hecho por grandes países por muchos países ¿qué te ha dejado Marco? he recorrido Europa en muchos lugares he recorrido 26, 27 países en América casi todos los de América en Europa muchos en todos los lugares independientemente de que vivas en un lugar con mucho progreso y mucha prosperidad como puede ser Alemania o como puede ser Austria o un lugar con mucha educación como puede ser un país en Latinoamérica como Uruguay Chile o un lugar con el promedio más alto de vida que tienen el promedio medio la media de vida de calidad de vida más alta que tiene Latinoamérica que es Costa Rica o países como Haití como Nicaragua como en muchos lugares de nuestros países latinoamericanos en todos los lugares hay almas que cuentan historias y que sanan con la palabra en todos los lugares no importa si eres rico o pobre en todos los lugares las personas están viviendo una batalla tienen su corazón en vilo tienen sus pies sobre un alambre en el aire todas las personas del mundo están viviendo una batalla no importa cuánto ganen o cuánto tengan tus condiciones claro siempre estás viviendo una batalla distinta de la tuya pero tan importante como la tuya eso es de lo que me he dado cuenta por supuesto hay diferencias culturales porque nuestra historia cultural nos define claro como mexicanos actuales mexicanos y mexicanas actuales a los argentinos los define como argentinos del día de hoy a la gente que vive en Europa a los portugueses a los españoles su manera de estar su manera de educarse su manera de estar viviendo los acontecimientos y resolviendo los retos de su historia los hace diferentes de nosotros pero en el fondo somos iguales claro iguales iguales y por eso necesitamos a personas como tú abrir espacios que permitan que nos digan que nos orienten que nos escuchen que sean un vehículo y que nos digan nos jalen un hilito y que nosotros después jalamos toda la hebra exactamente porque los terapeutas como tú nos hacen jalar un hilito para que después nosotros vayamos construyendo sí 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 entonces pero si si no hay un terapeuta cercano que a veces puede ser otra persona claro que nos diga agarra este hilito velo jalando a veces no encontramos que nos saque esa puntita de hilo para que nosotros después sigamos sacándolo fíjate que por eso es tan importante hablando de las ludotecas de las bibliotecas ¿no? que no necesitamos grandes espacios para tenerlas y que eso tiene que ver pienso ¿no? en una escena que tengo en una en una estancia en en Ciudad Nesa y este es de las vivencias tan bonitas que tengo porque los niños están acostados en el piso unos abiertos de piernas otros de panza ¿no? entonces agarrándose el cabello y no te importa si hacía frío si estaba sucio eso no importa es como el contar una historia justamente es vamos a subirnos a esa nave todos juntos y cuando tú abres esos espacios el subirnos no tiene que ver con ese punto socioeconómico ¿no? geográfico es es la nave que vamos a construir en ese momento con las herramientas que tengas por eso la importancia por ejemplo pienso ahorita de intercambiar libros o sea podemos vehiculizar de alguna manera ¿no? y tú eres experto en eso ¿no es así? ¿llevas armadas más de 200 bibliotecas? espacios tuve la oportunidad de inaugurar más de 200 libro clubes libro clubes así es cuando estuvo el programa en Ciudad de México libro clubes yo inauguré y orienté en más de 200 ¿hasta qué tiempo hiciste eso ¿te acuerdas? fue durante tres años fíjate mira te voy a leer te voy a contar una historia y le vamos a regalar alguno de los escuchas un libro de estos que llamen al teléfono en cabina 55 84 11 40 85 otra vez por favor al 55 84 11 40 85 y lo hubiéramos hecho desde antes bueno y que si no lo pueden hacer a través del Facebook de mi Facebook Andrea Silva Andrea Silva Silva y en Facebook pero ¿te ocurre electrónico? en sí es por fortalecimiento ser mujeres también lo pueden hacer ahí y en el Facebook ser mujeres es bueno aquí está un libro sí Marconio a ver y te voy a contar un cuento especialmente bueno dos cuentos dos microficciones especialmente para las mujeres hecho ahí va el primero para cerrar este programa tan interesante yo creo que va a haber una segunda parte érase una vez érase una vez dos veces y luego tres y luego cinco y luego siete y luego nueve y luego cincuenta érase una vez dos veces que luego fueron seis y luego doce y luego veinticuatro y luego treinta y dos y luego ochenta érase una vez dos veces y muchas veces hasta que un día ella poderosa y decidida dijo gritó ya no y entonces el abuso terminó a ver adelante nuestro público está en contacto con nosotros hola hola quien llama hola hola se cortó no dejaron los datos perdón se cortó la llamada quien se pueda poner en contacto con nosotros o deje su mensaje en el whats cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco adelante hola buenas noches andrea cómo estás hermosa felicidades ay hola qué tal elena buenas noches bienvenida a este espacio qué bueno que nos acompañes marconio también qué señor tan interesante muchas gracias gracias ha tenido pero viene entretenida toda su todo el programa hola ok hermosa a que sabes que nos tendrías que escuchar únicamente por el teléfono porque y bajar el volumen porque se está haciendo el eco nos escucha nos escucha selena que se cortó toda su toda su intervención su poesía su música tú tú cómo estás complementando las ideas de lo que él dice a través de del chisme del cuento y tú y tú como profesional muchas gracias ok hermosa muchísimas gracias vamos a terminar de contarte el último cuento que también es muy cortito un abrazo gracias muchas gracias muchísimas gracias por llamar para cerrar Marco es un cuento de Alex Rovira ella aprendió tanto pero tanto ella aprendió tanto de sus errores que ahora cuando tropieza en lugar de caer vuela queridos amigos qué manera tan bonita de cerrar este programa en un espacio tan interesante le agradezco muchísimo a Marconio como orgullosamente mexicano y que pone apuesto el nombre de México a lo grande como esas alas que acabas de decir así es a nombre de muchas mujeres y de muchos hombres que justamente reflexionen en la importancia que tiene ponerle palabras a su deseo el decir ya basta una, dos veces tres veces y no importa que caigamos lo importante es volar Marco qué palabras quieres decir para cerrar este espacio para nuestro hermoso público tu vida es luminosa y digna de ser contada el mundo es mejor si cuentas tus historias queridos amigos les agradezco que nos hayan escuchado les recomiendo este libro cuéntamelo todo de Marconio el momento poético un camino para la emoción genuina en la narración oral lo vamos a subir al face y ya saben quien esté interesado en un acículo pues pueden escribirme al facebook fortalecimiento ser mujeres y al de Andrea Silva les agradezco mucho nuevamente que nos acompañen en este espacio de promo estereo radio aquí en su programa de un otro a otro un espacio que te invita a reflexionar en el ser en el bienestar y compartir agradeciendo eternamente a Marconio por estos bellos y enriquecedores momentos Marconio muchísimas gracias por la invitación y ya haremos un segundo programa para seguir hablando de los cuentos y de la poesía claro hasta la próxima hasta luego gracias amigos hemos llegado al final de la transmisión muchas gracias por acompañarnos a este su programa de un otro a otro los espero el próximo martes en punto de las nueve de la noche aquí en promo estereo radio donde la estrella eres tú 13 el primero de la noche y seis la próxima tiempo